¡Lorilessness! No r slow, no r slow, no rambio Voy dah enloquecer Si marcas el primero, dale pa' por rango Lo 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 Si marcas el primero, dale pa' por rango Lo, 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 vale, alto, bienvenidos chicos, bienvenidos, bueno, a un nuevo directo, os explico, vale, los que lo veis en directo, pues bienvenidos, los que lo veis en diferido, pues oye, también bienvenidos y os explico como va la movida, ayer no pude ver el partido, vale, tengo muchos colegas que jugaron al encuentro este y que fue una puta locura, vale, lo primero de decir que enhorabuena Mario, a Grefg, a Adidas, a todos los organizadores porque, o sea, es una puta locura, la cantidad de gente que lo vio por lo que me dijeron por Whatsapp en Youtube fue brutal, en el Bernabéu pues también fue una puta locura, o sea, que solamente envidia sana por no poder haber, o sea, por no poder estar yo ahí jugando porque os digo que, o sea, me pareció increíble lo que consiguieron, de hecho, con Mario hará, qué sé yo, tío, un par de años o algo así, le dije que cuando él quisiera que llenábamos el molinón y tal, y mira, consiguió, pues no llenar, pero, joder, jugar en el Bernabéu me pasó una puta sacada, o sea, que enhorabuena DJ, un sueño cumplido para él y para muchísima peña, ya os digo que me alegro mogollón y que tengo un mogollón de envidia sana de ellos, cabrones, y entonces como no pude ver el partido porque estuve en Gijón, en el Metrópol y luego fui a cenar por ahí y demás, pues, oye, dije, venga, ¿sabes qué hacemos? Vamos a verlo ahora y, bueno, pues hacemos una reacción en directo, los que quieran verlo conmigo, pues bienvenidos, los que no lo hayan visto y, coño, pues que los que ya lo hayan visto y quieran, pues, ver mis reacciones, aquí estaré comentándolo, ¿no? No lo voy a ver entero, 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 porque son dos horas y media, pero bueno, mucho de relleno, de entrevistas y tal, entonces iré un poco a saco, iré a ver lo que hay el partido y, bueno, un poquitín por encima, ¿no? Déjame pegar aquí la transisiao y, bueno, pues ahí lo tenemos, a DJ, a Mario, a todo, un saludo a todos los que estáis por ahí, también por el chat, a Álvaro, a Fútbol Modesto, a, bueno, a todos, muchas gracias por estar por aquí, Guaycombe igual esta noche, ¿vale? Igual esta noche también hacemos un directo de Guaycombe y, nada, no demoro más, vamos a empezar por las alineaciones, ¿vale? O sea, Team DJ Mario, los que yo conozco, DJ lo conozco, Chorli lo conozco, evidentemente, Dr. E. Pollo, Diego Plaza no sé quién ye, Telmo no sé quién ye, Spursito sí, Spursito como para no conocer a Spursito, Striker O9, Michael también, a Gorgo también, a Darío MH también, al Pumus, a Toba, Gerastreme, ye uno de los guajes de pollo, Byvirus, Robledo también, que ye el chavalín este rapero, que ye un crack, Perchita también, y Silvia Tobik, pues Silvia Tobik, no sé quién ye, mira Perchita, eh, con el 23, así me gusta, Perchita, Perchita es mi equipo, me gusta, eh, me gusta esa selección de dorsal. No sé en qué momento tenemos la alineación del equipo de Grefg, bueno, voy a hacerlo así un poco rápido, para que no, por ejemplo, tenemos aquí a tu tío, a tu tío aquí a Rodri, grande Rodri, eh. Rodri, de hecho, subió un vidiazo, ¿vale?, que lo podéis ver, un vidiazo, pues, de cómo vivió él esto, o sea, una auténtica locura, decídme si se escucha guay y demás, ayer te pedí una foto en Metrópolis, grande tiene Alferay, grande Rodri ahí, grande, bueno, Team Grefg, a ver, tenemos Grefg, evidentemente, con el 1, jugador de campo con el 1, con dos cojones, Vicens, también lo conozco, Juana Reuta también, Alpaporrabo, Afolagor, Ampiter, Ipica, Yoli, ah, vale, yo leí a la novia de DJ, vale, vale, bien el opi, Tony, Juanfe, no sé quién ye, Denom, no sé quién ye, Vitaver, Nilojeda, Nilojeda, también sé quién ye, Wittak, no sé quién ye, Jakes, no sé quién ye, Baitarifo, Martín Rubio, no sé quién ye, y Agustín 51, sí sé quién ye, vale, bueno, vale, guay, o sea, conozco a casi todos, ¿vale? Algunos que a lo mejor los conozco, que los veo y digo, hostia, sí, cago en la puta, pero en principio no me doy cuenta, vamos a echar pa'lante la historia, ¿con qué formaciones? Madre mía, 4-4-2, ahí está, grandes hay, grandes hay, muy guay, además la emisión y todo, o sea, una calidad de la hostia, ya el pumus ahí, que grandes, bien, 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 mira el Chorli, pollo con gorra, por favor, pollo, un partido en el Bernabéu, sal sin gorra, hombre, sal sin gorra, Doc, me ha hecho el lío, que feliz el cabrón, algo me prestabelo ahí, vale, esta chavala debe ser Silviatono, Silviatovich o algo así era, ¿no? Ah, estoy la canción esta del Madrid, vale, el avanzo, el botón, hostia, mira, el botón de Diamanta Grefg, hostia, que bueno, que grande, a ver, hostia, que ese tiro ahí de cabeza, vale, a ver, Darío, DJ, Tobal, Tony, el VTuber con el bichu trapero, por favor, VTuber, para jugar en un partido así, quítalo del trapero, cabrón, cago en la puta, entre Esti con el Toi, Pollo con la gorra, bueno, Ibirus también puso esta movida, Ibirus, hijo, eh, hostia, por ejemplo, no me doy cuenta aquí en Ye, bueno, está guay, de puta madre, avanzamos, va, yo quiero ver el partido, DJ Novia, eh, sorteo caro, hostia, Pierluigi y Colina, ahí de árbitro, chaval, que se lo esperaba, eh, Juanfe y Diego Plaza son dos del chiringuito, ah, bueno, vale, vale, eh, ta, 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 venga, va, vamos al partido, va, vamos a ver cómo juega esta gente, hostia, para encima con Ibai de comentarista, eh, estoy muy bueno, eh, Silvia, hermana de DJ, ah, vale, 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 dos partes de media hora, venga, va, vamos a disfrutar, en ese Spursito, chaval, que grande Spursito, Spursito con la camiseta del Madrid, eh, tremenda vendida de Spursito, bueno, bueno, es como si me manden a mí a hacer un partido y poner la camiseta del Oviedo, que va, que va, pongo una, otra blanca de otro equipo de, yo qué sé, si fuese Spursito, yo pondría la blanca, pues, por cita algo, la segunda del Manchester, que sea blanca o de otro equipo, tío, de Los Ángeles Galaxy, lo que sea, pero, joder, mira, mira, tremendo movimiento, a ver, por qué se ponen dos para sacar, si ahora hay una ley nueva que se, hostia, que mal está el Bernabéu, ¿no? Vaya topines, chaval, mira, uy, DJ, uy, uy, Striker, buscándola, qué bien, grande Fernando, joder, hay que aprovechar y hacerse fotos ahí con todo el mundo, Spurs, Chorly, Pumus, son cracks de cracks, tío, bueno, ya, que son todos del Barça, vale, 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 correcto, voy a poner esto aquí para leer los loots y recordad que si os suscribís y demás aparecís en pantalla, ¿vale? Los loots los tenéis abajo por si queréis comentar algo, mira, si chavalín yo no sé quién ya, hostia, tal Bernabéu, un poco quemadete, ¿eh? Bueno, a ver, ¿qué cojones? Mira, Miquel, chaval, jugando ahí del auténtico, el auténtico pivote, chaval. Pero mira para adelante, Miquel, hijo. Ay, las carencias. No sé qué formación tienen, más o menos, pero bueno. Uy, papo rabo. Striker. Y ya la ha probado una vez, se intenta marchar, la toca atrás para Mario. Mario quiere la derecha, lo va a hacer rápidamente para Viruz. Pruébala, Viruz. Pruébala. Pruébala. Pruébala la idea, ¿eh? Recupera finalmente el portero. Oye, no hay bar, que vamos a recordar. Hoy no podremos estar en el directo del Huaycombe. Bueno, hombre, no pasa nada. Él lo que adelanta hasta los penaltis. No, no, yo quiero ver el partido, tío. Hostia, Vituber central. Hostia, Vituber central, chaval. No me lo esperaba yo eso, ¿eh? Arroita bien ahí. Uf, desplazándola mucho, ¿eh? Bueno, a ver, tirando balones arriba. Ah, Darío MH, mola. Darío MH, estoy viendo al mismísimo Iker Casillas. Ahí te lo digo, ¿eh? No, 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 eh. Eh. Mismísimo Iker Casillas, ¿no? La verdad es que lo que dice Ibai está lleno, tío. Lo que dice Ibai está lleno, tío. Y el círculo ese y de abajo está lleno. Espectacular. Ahí está, papo. Papi, ¿eh? Como Roberto Carlos, tío, te lo digo. Este va un poco la gaete, ¿eh? Pero bueno. También, así que cuidado con él. De hecho, parece que va a ser un poquito el jefe de operaciones, ¿no? Sí, sí, sí. Un poquito sacando la pelota como Ramos, ¿eh? Qué bueno, tío. Bueno, la pelota ahora mismo que le pertenece a... Eh, eh, muchos tablos para verte el partido. Coño, tío, tengo ahí a mogollón de colegas, tío. Y joder, a mí esto me parece una puta locura. ¿Qué hiciste? Me parece una maldita sacada esto, ¿sabes? O sea, hay historia de YouTube. Bueno, y que tiene... O sea, creo que... No sé, en España no me suena a mí que se haya hecho mucho de esto, ¿eh? Además me mola porque, joder, muchos son colegas míos, tío. Ayer, de hecho, estaba mirando el Instagram y todo esto, tío, y digo, joder, qué puta envidia, loco. Pues eso, ¿no? Pero bueno. El DJ bajando a recibir, ¿eh? Ojo. Pero bueno, yo creo que han pasado ya suficientes horas para que vaya bien Telmo. Ahí va. ¡Uy, qué pase! ¡Uy, qué paradón! Va, es que la marcaste... Ah, ¿era fuera de juego? No sé yo, ¿eh? Si sería fuera de juego, ¿eh? Hostia, el pase de Mario mucho, ¿eh? Sepursito... Sepursito que te la televisaste, hermano. Vamos, hombre, Spursitín, coño. Míralo, míralo. Es que Spurs, tío, te juro por Dios que lo quiero mucho, ¿eh? Como buscó el cuadrado R2 ahí al palo largo, pero... ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Mérate el pie, chaval! ¡Salió Martín otra vez! No hay nada, ¿eh? Yo creo que no hay nada. Está pido en penalti, pero no hay nada. Oye, Kinin está jugando... ¿Cómo? Hostia, mira Doc, chaval, con la gorra y llevándola de cabeza. Bien, pollete. Hostia, el equipo blanco mucho, ¿eh? ¡Ojo! ¡Pero bueno! ¡Hostia! ¡Hostia, vaya carencias, ¿no? El equipo azul. Hostia, bien, bien, este chaval de portero, ¿eh? ¿Estilus, ficharon solo para esto de portero o cómo va la movida? ¡Cago en la hostia! Igual que el portero este que tuvo el Rayo Vallecano. ¡Mierda! No me acuerdo cómo se llama. ¡Wilfred, cerao! Igual que Wilfred, chaval. Voy a parar. ¡Uy, qué buena! No, 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 fuera juego. ¡Oh, buena! ¿Qué hace Harry Kane de pivote? ¿Sabes lo que pasó en el partido? No tenéis ni idea. Sé que hubo penaltis, pero durante el partido no vi nada. Hostia, qué paradón, ¿eh? Hostia, es muy buena parada, chaval. Voy a volar. Yuka, 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 Mikel, pecho frío con peluca. Tú dentro de meses jugarás tan bien. Hostia, si lo vuelven a hacer, tío, te juro que vamos. Cojo al DJ por el pecho y digo, DJ, por favor, tío. Llevadme ahí a jugar, joder. Bueno, ahí o donde sea, ¿sabes? Hostia, tío. Virus hiper... Turdísimo, ¿eh? La derecha para apoyarse y gracias. Miquel, ay, Miquel, pero mira para adelante. Papá. Elopi, mándale un saludo a Julia Moreno. Un saludo. Hola, Rivio. Cuidado, ¿eh? Cuidado a la pelota. Cuidado a la línea de fuera de fuego. Parece que no. Bueno. Uy, a Roita lo que hizo ahí a... A Spursitín. Bueno, Arby, no te pongas tan poco exquisito, ¿eh? También. Colina, cálmate. Uy, Spursito... Se notan las horas de gym. Este chaval está echando cuerpo, ¿eh? Está poniéndose como yo. Lo que pasa es que yo oye por los cachopos. Él ye... Hostia, miradoc, chaval, el corte. VTuber ni se complica. Saque de puerta. VTuber, quítame la bandana de la cabeza, hombre. Cago en la hostia, trapero. Este de VTuber. ¿Ya hay cambios ya? Ah, bueno, supongo que hayan cambios. Vale, de ahí conozco a Pika. DJ Oxígeno. Qué bueno, loco. El albertico va a ir metiendo 300 segundos ahí del chill. Bueno, oye, 130 espectadores. Grandes, locos. A ver si podéis dejar un pulgar arriba, ya que estáis. Este chaval no sé quién es, tío. Uy, qué bien. Uy, qué bien. Tres para uno. Uf. Hostia, el corte de Arroita, chaval. Qué bien virus, chaval, al corte ahí. Pero, a ver, lleva la goma. Cago en la hostia. Esto, aquí hay más postureo que Beckham cuando se pone la doble coleta. Uy, qué bien virus. Tírate ahí una rabona. Bye, virus. Uy, qué buena. Qué buena. El bote. Vamos, Epersito. Azurda para nadie, Spurs. Pega. Qué bueno, tío. Oye, qué bien. Oye, qué bien. Oye, qué bien. Joder, Arroita. Hijo. Qué, qué, qué. Hostia, escúchame. Está a nivel central. Va bien ahí, eh. Muy bien. Oye, está jugando Grefg. Está por ahí, con el uno. Qué bueno. Grefg está ahí, pero... Un saludo desde Gran Canaria. Grande. Dejo nome porque me mide 42 centímetros. Torrecilla. Ojo, hay cambios, ¿eh? Hay cambios. Se retira el seis del equipo de Grefg. Se retira Folagor. Leves aplausos, Ander. Aplauda la grada. Ahora sí, ahora sí. Ahí está. Ahora sí. Se va a Folagor. Folagor. Número 22. Yo creo que este... Me suena de haber visto algún vídeo de él de piscines de esto, me parece. Me suena, ¿eh? Igual estoy flipando. Bueno, no lo sé. ¡Un saludo, Rocío! El líder es Álvaro, pero es su mano derecha. ¿What? A tu tío, Ampitarve. Este no sé quién es. Periodista del Chiringuito. Un hombre que yo creo que debería mejorar la actuación de Ampitar. Pero este del Chiringuito de qué ya. Del Madrid, del Barça o de qué ya. Este no me suena de Belún el Chiringuito. Mi puta idea, pero bueno. Hostia, ahora... ¿Ahora qué tal? ¿Y tú ves de central o cómo... O sea, de la... Uy, qué bien papo rabo. Uy, papi, uy, papi. Hostia, es que el papi, escucha. Mucha velocidad, ¿eh? Ah, también está jugando Toni. Tarifa 23. Me gusta Tarifa también, entonces. Agustín. Agustín. Grefg está ahí para hacer los 11. Jejeje, pero bueno. A ver, hombre, coño. Uy, virus. Ay, Toni, despierta, bebé. Y perdí la pelota finalmente. Recuperó Robledo. Vuelve a salir delantero. Oye, ¿por qué todavía Tony no se ha sentado de nuevo? Roto el equipo ya de Grefg, ¿eh? Hay seis personas por detrás del balón. Ahí está. El equipo de Grefg. Que está partido. Bueno, espérate. Que todavía estamos en el... Grande Dox. El 97 de un partido. A mí no rayó, la me invitaron, pero no quise ir. Pero, 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 ¿por qué la pases para atrás, tío? Sí, perdí el entrenador. Uy, qué buen desplazamiento, ¿eh? Uy, qué bien. Ay, striker. ¿Qué haces? ¿Qué haces, Grefg, hijo? Madre mía, Grefg. Madre mía. No, a Roitia está haciendo un partidazo, ¿eh? Yo diría a Roitia y papi de este equipo. Y del otro igual, delantero. Y... no sé. Hay cambios, hay cambios. Va a salir Perchita. Y DJ Hermana. Va a salir DJ Sister. DJ Sister. Silvia Natovic, ¿no? Silvia... Silvia Natovic, perdón. Pero bueno, DJ Hermana, ¿no? El mismo equipo. El mismo equipo. Y todavía sin el primer gol. Habíamos dicho que a ver... Ay, las carencias. Queda mucho partido, queda mucho partido. Ojo. Mira, achicando. No, no, hostia. Empezó muy bien el equipo blanco, tío. Qué bien Grefg ahí, chaval. Girando sobre sí mismo. No te vengas arriba, Tarifo. Aunque lleves el 23. Ojo. Vamos, Spursito. Ay, Sepersito. Ay, Sepersito. Ay, Sepersito. Cambio. ¿Estás viendo también? ¿Estás viendo el cambio? Sí. Uy, Spursito. Ay, Spursito. Estoy viéndote como Casano, ¿eh? Spurs, te veo como Casanate. Spurs está como yo. Ya te lo digo, ¿eh? Cachopi 23 y Cachopito. Ya te lo digo. Madre mía. Te pidas a tocar músculos aleatorios. ¿Quién crees que se está reforzando mejor en segunda? El Sporting no. Ya te lo digo. Karamoko el Guaycombe. ¿Cómo oye que no invitaron a Telmo Sandoval? Lesionó Spurs, de verdad. Pero tira. ¿Qué haces, tío? Tío, ¿quién no me había dicho algo? ¿Qué te había dicho? No, no, no. Es que lo estaba comentando aquí de vista porque me queda... Ay, Dios, el bot. Arras de su lado donde no se ve. A ver, hay... Hay carencias, ¿eh? Evidentemente, pero... ¡Hostia! ¡Hostia! Cristiano Roitia. Buena, buena, buena. ¡Coño, Darío! A Darío llegó el que Casillas, el cabrón, chaval. Vaya crack. Sebas Pursitín. ¿Quién entra a Perchita? Perchita 23. Confío en ti, Perchita. Perchita que tiene porte de nueve... Nueve tanque. Sí. Ahí aguantar balones, tocar de cara, ¿no? Sí, sí, sí. Un poquito a los Fernández Llorente. Sí, sí, sí. Va a estar Diego, Anderé, Diego Plaza. Opinión, vale que joden el Bernabéu y sean youtubers, pero es un partido aburrido de ver. Muy aburrido. A ver, a mí me mola Belú porque muchos son colegas míos y va, porque me parece una puta locura esto. Pero bueno, tampoco esperéis que sean profesionales, cabrones. Joder. O sea, lo que te digo, ¿no? No, Papi Gaby está haciéndolo muy bien. Despierta, Toni, sí. Ay, mi madre, pero... Toni está ahí de delantero palomero y no huele una, ¿eh? Está de delantero palomero, ni baja ni nada, pero cuando llega la pelota ni la ve. Finalmente nadie... Era Diego Plaza, ahí está. Ay, mi madre, ¿quién fue este? Ay, Dios, la liada. Barrilete cósmico, Gerardo, ¿eh? Hostia, chaval, igual que... Que el Chapi Ferrer, chaval, mira pa' ello. Mira pa' ello. Hostia, tío, Gerardo, ¿cuánto mide? Coño, todo vale. También está jugando todo vale. Ah, y el del 15, vale. Joder, macho, es que yo como que no lo reconozco, tío, desde lejos. ¿Qué hago en la hostia? No, no, yo el partido no lo vi, os lo digo. Vi que hubo penaltis, vi que marcó un penalti Spurs, y que lo marcó también Toni. Eso sí que lo vi, porque como lo sigo en Twitter, Instagram, y lo pusieron, pues lo vi. Pero vamos, que no sé ni quién ganó ni nada. Bueno, miento, sé quién ganó. No, ganó el equipo de VTuber. Pero bueno, que me da igual, que yo lo que quiero ya ver es cómo fue el partido, joder. El alto, el alto lo veas como las bajas, ¿eh? Bueno, hemos pasado el Ecuador de esta primera parte. Recordemos que es a 30 minutos. De momento, bajo el marcador ininmutable. Claro, yo pensaba que nos íbamos a ir a los 10 goles. A ver, todavía queda mucho, ¿eh? Tenía que calentarse más el público, joder. Ahí, Stryker. Ahí, Stryker. Ahí va el papo. ¡Ay, mi madre, el papo! ¡Ay, mi madre! ¡Qué bien! ¡Daila, daela, joder! Nada, Tarifa ya la paró. ¡Qué bien ahí! ¡Qué guapo, oye, subir! Pero hay que bajar también, ¿eh, chavales? Buena. Mira el papi, chaval, con pollo. ¡Uy, penal! ¡Penal! ¡Uf! ¡Uf! ¡Uf, pollo! ¡Cómo me gusta pollo! ¿Qué le pasa a VTuber? Es una manera de parar a Papi Gaby, ¿eh? ¡Ah, vale! ¡Qué pollo, oye, VTuber! Oye, yo estoy alucinando con que Papi Gaby físicamente... Papi está como una bestia, chaval. ¡Hostia, qué bien pollo! A ver, a ver. ¿VTuber? Pero si ya es pollo. Si VTuber ya es el equipo de Papi Gaby. A ver, coño. Equivocase, puede equivocase cualquiera. ¡Tira, loco! ¡Me cago en Dios, chaval! Pero bueno, esta gente, ¿por qué no tira? Darío, aburridísimo, ¿no? Se nos hace faltar en el Bernabéu. ¿Quién entra ahí? Nada, Agustín. ¡Mira cómo tira de ella! ¡Uy, qué bien! No, no, bien, 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 bien. ¡Ay, delantero, hijo! Bueno, bien, recuperando. Bien, bien, bien. Así me gusta esa gente. DJ está por ahí, el Provex es desesperadísimo, ¿eh? Y yo diría que el equipo de Grefg ni ha chutado dos vueltas. Bueno, no, lo ha chutado una, la Reza desde lejos, pero nada, nada. Un saludo, Antonio. Un saludo, Eric. ¡Ojo! El gambeteo. ¡Uf! Cómo se gusta DJ. Mola, joder, lo que hay que hacer. ¡Ay, Arroitya, que te dormiste! ¡Ah, falta, falta! ¡Arroitya, no! ¡Arroitya! ¡Juan Arroitya! ¿Qué dije? ¡Arroitya, yo también! Será por escucharlos a ellos. Gerardo mide 1,72. Es que como que se vive muy pequeño, tío. Llega como un barrilete cósmico el cabrón. Pero, hostia, está... Físicamente está como una bestia. O sea, el spring aquel que pegó y tal. Mira, ahí, ahí, la ola, la ola, la ola. ¡Claro, tío! La peña ahí, hay que... ¡Tal! ¡Claro, joder! ¡Somola! ¿Pero qué estás, reaccionando ahora mismo o es un vídeo grabado de ayer? ¡No, coño! Yo ayer no lo pude ver. Por eso lo estoy viendo ahora. Si no, ¿qué coño voy a hacer a reaccionar ahora? O sea, ¿qué coño voy a estar subiendo algo reaccionado de ayer ahora? No, no, yo estoy viéndolo ahora. Es que lo iba a ver y pregunté en Instagram. Y, coño, pues... Ya que estamos. Pica. Pica, ¿qué pasa? ¿No entres o...? Venga, joder, pongo en la hostia. Ponme el número, joder. Hay carencias ahí, la tabla. ¡Uf! ¿Y ese corte? Hostia, mira que autopase, chaval. ¡Uh, uh, uh, uh! Dejando el muslo ahí, eh. Dejando el muslo ahí, eh. ¡Uh, qué zorro, chaval! Bien, bien, bien. ¡Pobre Juan! ¡A la olla, joder! Está bien, está bien. ¡Hostia, venga! ¡Bombiala! Yo creo que cuando se rompa el partido, ya de que todo el mundo lo pueda construir... Habrá que ver, eh, si empatan hay penaltis, hay cinco penaltis... Sí, 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 sí. Empatan había muerte súbita. Es que si no... Próxima delantera del Madrid, Spursito y a Quimfengu 23. Escucha, ayer en el Bernabéu hubo 15.000, ¿no? Pues... 15.000... Para que os hagáis una idea... Y más... ¡Uy, qué rotura! ¡Uy, qué bien! Tú, 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 cuatro pa' uno. ¡Cinco pa' uno! ¿Qué es esto? ¡Pero! ¡Pero pásala! ¿Quién fue este, tío? ¡Meca, te mato, tío! ¡Te mato, tío! ¡Hostia, te mato, tío! Yo cojo... Soy DJ, digo, este chaval al fuera. ¡Tío, das ir al medio, joder! El portero vendidísimo. Es que puedo con... ¡Me cago en Dios, to' val! ¡Madre mía, hijo! Es que pudiste controlar, pudiste pasarla... ¡Me cago en la... ¡Hostia, tío! ¡Hombre, por Dios! ¡Hombre, por Dios! ¡Cinco pa' uno, chaval! ¡Hostia, tú, tú! ¡Por abajo! ¡Hostia, todo, al hijo! Así era el pase antes, cabrón. ¡Oh, DJ! Bien, bien intentado ahí. Bien intentado, joder. Perdona a sus compañeros, aquí vamos a ver la repetición de la Delicatesen de Robledo. ¡Uf! No, no fue caño, pero hizo lo muy bien. DJ Carencia es calentado. ¡Me cago en la puta! ¡Coño, por eso te digo que podía haberla parado, podía haberla controlado al medio! Mario, joder, macho. Ahí va. ¿Dónde vas? ¡Ojo! ¡Ojo! Mario, pero no te lamentes, sigue por la pelota, hijo. ¡Calvo! O sea, Ibai, Ibai calentado, chaval. ¡Uy, qué bien! Hostia, escucha, está dando mejores pases la hermana de DJ que unos cuantos de aquí, ¿eh? Recadito, recadito ahí. ¿A Kingiesty? Diego Laza, no sé Kingiesty, chaval. El 5, no sé Kingiesty. Que va a colgar parece Tobal, pero antes van a haber cambios. Hay jugadores preparados en la bata. Hay cambios. Aquí en el Santiago Bernabéu, ya sabéis, este partidazo entre el equipo de Madrid y el equipo de Grefg. ¡Ay, DJ! Tobal puede venir al Sporting, solo digo eso. Sí, encaja en el perfil de fichaje, sí. What the fuck, Tobal. No te cae muy bien Tobal, ¿eh? Sí, sí, que me cae bien, joder. Pero, coño, es que, macho, tío, era 5 para 1. Si llega a dar el paso al medio... ¡Grande Chombi! ¡Grande Chorli! Ahí lo tienes. Ahí va Chorli. ¿Entró quién, Pumus? Pumus 14. Qué triste ver el partido al que no te invitaron. Hostia, pues triste, tío. Coño. Si no me invitaron a jugar Lu, pues podré ver Lu. Ya que no lo pude ver ayer. Joder, macho, tengo ahí un mogollón de colegas. A mí mola me velo. Está guay. Estoy en historia de YouTube, hermano. ¡Ojo! ¡Ay, Tony, en sí! ¡Escúchame, Chorli! ¡Escúchame, Chorli! ¡Escúchame! En mi equipo siempre. Ya te lo digo con esa entrada. Tony, nada. Tony, te hay de palomero y nada de nada. Tony, palomero. ¡Echo! ¡Ey, Chorli! Hostia, qué bien, Chombi. Enorme. Así me gusta, ensuciando la camiseta. ¡Hostia! Buenísima. ¡Hostia! ¡Oh! ¡Oh! ¡Uh! ¡Uh! ¡Ojo, eh! Con la uño ahí. Robledo, pero ha perdido la pelota. Hostia, cómo juega Robledo, eh. Donde más fútbol estamos viendo... Claro, Robledo está jugando bien, eh. ...que es donde los centrales o los defensas están luciendo un poquito más. La tiene ahora Vicente. Vicente, Vicente que ha perdido. ¡Ay, al forro con todo! Diego Plaza del Chiringuito. Ah, amigo, vale. Es que hay puta idea. Ahora entramos nosotros. ¿Y Rodri no juega? No, Rodri fue como a... ...pa entrevistar y... ...pa atar por ahí por el pie de campo y eso. Chorli, ¿quieres venir al Sporting? Hay que hacer oferta a Chorli, eh. Escucha, ya hizo un mejor corte que... ...tres años aquí a Les Pérez. Chorli, en un minuto hizo más que todo en lo que estuvo. ¡Qué cabrones sois! ¡Hostia, vuelve a Spursito! Ya ha hecho reflex, ya. Spursito le dice a Pumus dónde se tiene que colocar. Galones, galones ahí, Spursito, eh. La típica media... La gorbó. ¡Hostia, tú! Se la va a crujir el Papo. Zúmbala, zúmbala, Papo. Zúmbala sin miedo, Papo. 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 Así, coño, pero de primera. Joder. Bien, Papo, bien. El Robledo te puede hacer un caño al igual que te puede hacer un rimón. Qué bueno, correcto, correcto. Bueno, 180 espectadores. Coño, a ver si podéis llegar a los 150 likes, locos. Y no olvidéis suscribiros. Esta noche seguramente hagamos directo de managere... ¡Uy, Dios, papi! ¡Ay, papi! Pero bueno, Ronaldinho Gaucho, Papi Rabo. Que al final pierde el balón, pero sigue en... ¡Qué bien, joder! Ah, difícil esa. Mira, chilena. ¡Uy, uy, uy! Buena ahí. ¡Ay, qué buena! El pie de verdad, Spursito. Está rotísimo esto, eh. Para arriba corren todos. ¡Ojo! Ahí va DJ. ¡Ay, la cola de vaca! ¡Ay, qué bien Grefg ahora! ¡Hostia, capitán contra capitán! ¡Uy, qué gambeteo! ¡Ay, ay, ay, DJ! ¡Rompela! ¡Rompela! ¡Pero Spabila, chaval! ¡Pero Spabila, chaval! ¡Hostia, tío! Eso es como cuando en el FIFA se te queda bugueado un jugador que no va por la pelota. ¡Que es tu peroveta por la pelota, tío! Mira, pero bueno, DJ. ¡Hey, DJ! DJ. Cuatro de skills mínimo, eh. Mira cómo levanta la cabeza. Es que, madre mía. Vaya buena, chaval. DJ dejando detalles, eh. Detalles. En el directo de Mario hubo más de 250.000. Nada, nada, de locos. De locos, de locos. Hola, Lopi. Buenos días. Grande, Rodri. Rodri, ya vi el tu vídeo, eh. Avalamos fichaje de lateral izquierdo, papi... Gaby, ya te lo digo. Estoy viéndolo aquí. Me estás prestando por la vida, tío. ¡Fuera juego! ¡Fuera juego! Elopi, aprovecha y haz de hojador. Tony MC cansado, pero si te ha de palomero. Pero si no, se mueve de arriba y no haz nada. Ah, Tony MC no le veis el típico delantero grande, un poco torpón, que mete un gol en 40 partidos con el Fluminense. Tío, puto Ibai, te quiero, tío. Jodido que está, chaval. Tengo que conocer un día a Ibai, tío. Te lo juro. Vaya genio, tío. Pero, pero... Rodri, eh... Escucha, ¿cuándo hablabais, tío? Porque no... Aquí no se os escucha nunca, creo, ¿no? Ahí va Pumus. ¡Hostia, tú! ¿Y eso? ¡Sepursi! ¡Tira! Y Spursito, buena, buena. Oye, Rodri, Spursito el cabrón está poniéndose un poco como yo, eh, de cachopo, eh. Corvo aún estaba borracho de la fiesta que se pegó. No es escopeta ni es fusible, es el fichaje de Torrecilla, que es inasumible. ¡Medio! ¡Medio, chaval! ¡Ay, papi, cómo te gustaste, cabrón! ¡Fuera juego! ¡Fuera juego, papo! ¡Ah, no! ¡Uy, qué buena esa! ¡Qué buena la recuperación! ¡Qué cara! ¡Tira, Juan! ¿Corner? ¡Napadario! ¡Pero cómo no te llamaron a ti que los pirlos se los meaba a todos! ¡No, no! ¡Vaya, coño! ¿A mí no me avisaron? Este hubiese molado me la hostia, eh. Me lo hubiese pasado pipa, tío. Hombre, yo también te digo que tal y como te doy ahora mismo físicamente, igual te juego... ...tres minutos. En campo grande, tres minutos. ¡Ibai fue el verdadero MVP! ¡Hostia, qué bueno Ibai, tío! ¡Me parto los cojones! ¡Rodri, hablaba con jugadores! ¡Ah, vale, 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 vale! ¡Vale, vale! Durante el partido no hablamos. Solo entrevistas antes y después durante el partido... ¡Ah, vale, vale, vale! ¡Pero bueno, buen tiempo aquí en Madrid! ¡Rodri, vamos! ¡Tener un buen equipo de todo! Igual fichar a Papogabo para el norte. Bueno, vale, bien. Vamos a escuchar por aquí a Rodri, a ver. ¿Nota por aquí Rodri? ¡Aquí, aquí! ¡A Rodri, oh! ¡Pero que no me pongas a Grefg! ¡Que me pongas a Rodri, tío! ¡Pero yo creo que guay! O sea... ¡Lo que pasa es, ¿sabes? Pasarlo bien entre colegas. Se nota que somos amigos y tal. Y eso, pasar un buen rato. ¡Has de ir a descansar! Bueno, pues ya veis, eh. Tienes que coger un poco aliento. Aliento y la cámara, eh. Porque mañana, se ve bien, está haciendo un vlog. Así que nada, ya veis. La gente cansada, tranquila, relajada. Y sobre todo, ya esperando la segunda parte. La gente cansada, tranquila y relajada. Rodri. Bien, me gusta. Mira, Ibai, oh. Es que me parto. Esto no sé ni quiénes son. Estos dos. Pero es que Ibai... Yedios. O sea, estipado yedios. Eso sí, eh. Ahí para grabar. La gente echando los pulmones por la boca. ¡Eh! El Lopi deja los cachopos, ya. Tengo que dejarlos, sí, sí. Ayer me clavé una parrilla de noche que se os caen los cojones. Ya te lo digo. A la noche igual directo, sí. Te aviso que van a tardar, por desgracia, más los pesantes. Miren, sé que marquen un gol en este partido. Callao. ¿En serio? A ver. Segunda parte, va. Humus 14. Ahí, ahí. Segunda parte. ¿1-1? Ah, vale. 0-0. Amañar el resultado. Voy a zorros. Esto no entraba en casas de apuestas aquí, ¿no? No había móviles. Rodri, ¿qué te ha gustado más? ¿Entrevistar a Virus o a Ronaldo? ¡Uy, qué buena! Mira el que entra. Buena. ¡Oye, papi! Oye, el papi. Cómo se gusta el cabrón, ¿eh? Tiene que despejar Telmo lo hace el balón en largo ahora que le va a caer. Uy, de cabeza, hombre. Buena. Me ha reventado, loco. Al otro área para evitar que esta pelota llegue a... ¡Hala! ¡Penalti! 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 ¿Qué hizo este chorbo? ¡Mira el papo! ¡El papo calentado! ¡Vamos, papo! ¡Hostia, hubo penalti, tío! Esti, ¿qué pide Bargi? El defensa es si fue más malo que pegaría un padre. ¡Hombre, por Dios! ¡Despeja la chaval! ¿Qué faes? A ver. ¿Qué faes? Si te pones a... ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Madre mía! No, y penalti. ¿Va a tirar Grefg? Y penalti, y penalti, y penalti. ¿Quién tira? ¡Ah, tira el papo! No, no lo gref. ¡Ah, se lo tira el papo! ¡Qué grande papo! ¡Tíralo al medio! ¡Tíralo al medio, tío! ¡Hostia, hostia! ¡Tú, la contra! Pero vete a por el balón, chaval. ¡No, con Dios! ¡Vaya hostia! ¡Por mí! No, es que el chaval Inés y yo no sé qué hacía. ¿Qué esperaba? ¿Que el balón coge esa velocidad? ¡Hostia, quiero ver el penalti repetido, tío! ¡Hostia, qué buena! ¡Ahí, ahí, ahí! Juego duro, así me gusta. ¡Uy, qué bien! ¿Qué haces? ¡Hostia, tú! ¡Qué buena, DJ! ¡Oh, buena, 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 buena! ¡Quiero ver el penalti repetido! ¡Ese penalti, cómo lo tiro tan mal, papi! Pero bueno, a ver... Con la pierna, ¿no? No hay plano desde atrás, o... Eso es. Bueno, tampoco se ve muy bien. El lateral. ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Ay, qué paradón! Pero bueno, Darío. ¡Hostia, en la primera parte paró mucho el portero de los azules! Pero ahora está parando Darío todo, ¿eh? F por Gaby. Darío tiene un hijo y para el penal en el mismo día. ¡Qué grande! Ah, y es verdad que lo vi en Instagram. ¡Qué grande! Sí, señor. El del penal jugó borracho, Estelmo Trenado y subió fotos a Twitter muy borracho. Pues, macho... ¿Qué quieres que te diga? Ir a jugar esto y ir borracho, pues no sé. Hay que ser muy retrasado. O sea, no hay más. Porque vamos, no sé cuántas veces podrás hacer esto en tu puta vida, pero... ¡Hostia! Si es verdad eso, me parecería de ser muy, muy, muy tarao. Coño, tío, emborrachate después del partido. Que salieron todos de fiesta, joder. Pero para el partido, en serio. No juegas. Qué fácil de pitar a Gaby. Bueno, bueno, esta jugadina de virus ahora aquí... Que no caiga en el vacío, ¿eh? Mirad cómo falla Juanín al corte. ¿Quién la chuta? Pero ahora que ya está ahí en el centro del campo, ahí yo creo que puede rendir más. ¿Quién le va a pegar? ¿Va a salir DJ Mario del banquillo solo para pegarlo? No, hay cambio, hay cambio, pero no sale Mario, ¿no? O Mario está en el campo ya. O Mario está en el campo ya. Mario está en el campo. Giorgio roto. Giorgio fuera. Madre, madre, Giorgio. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Giorgio! ¡Ese, ese, ese, ese cojera es fake! ¡Coger a fake! Ahí está, la bronca del técnico normal. Está hablando con el entrenador. Que se venga Giorgio aquí a dar unas palabras. Ha dicho, bueno... ¿Quién va a chutar? A ver, Striker. Striker. Ahí va, Striker. Ahí va, Striker. ¡Uy! ¡Qué bien la hizo! ¡Qué bien! ¡Paradón! ¡Uy, qué bien delantero! Parecía que iba peor, ¿eh? Buscó colocar. ¡Wilfred! ¡No, toca al portero! Al bote, ¿eh? ¡Qué bien, chaval! Bien, bien delantero, bien. Y a DJ tirando córneros ahí. ¡Ojo! Y Breimovic ahí. Va, DJ. ¡Striker! ¡Striker! ¡Ay, mi madre! ¡Mira el papo! ¡Mira el papo! ¡Vamos, papo! ¡Ay, qué bien delantero, tú! O sea, al defensa se lo había hecho el papo, pero llegó bien Striker, joder. ¡Qué bueno! Se lo están dejando todo, ¿eh? También hay que decirlo, ¿eh? Que al final, cuando ves el Bernabéu y estás corriendo hacia atrás... Muchos se fueron de fiesta el día antes del partido. Bueno, hombre, a ver. No sé, tío. Yo no hubiese ido de fiesta. ¡Uy, Chorli! ¿Qué te pasa? Chorli Mancose. Sí, 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 sí. Pues se ha roto en un sprint en el que no había nada que defender. ¡Le estaba viendo con la pata! ¡Ay, Chorli! Se ha roto. Se ha roto, Chorli. Al final, es lo que decíamos. Nah, es complicado, hombre. No llevas jugando a fútbol mucho tiempo. Te metes aquí del Bernabéu, haces un esfuerzo. Hay que calentar bien, si no pasan estas cosas. ¡Ahí está, Chorli! Bien, Chorli, bien. Para el jugador. Me agradece, Chorli. Está teniendo en silla, saliendo a la cámara, Tony. Bien, Chombi. Ahí va Pollo. Pollo, quita la gorra, cabrón. A la noche, a la noche, Dani. 9 y media, 10, 10 y media, una cosa así. Qué bueno. Va, que no sale, que no sale, que no sale las albas. Bien. Ay, 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 qué patadón. Ah, no, balón, balón. ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh! Eso fue falta, Arby. Falta, falta. Falta de... Y lo gel. Mira, mira, mira. Mira, mira, mira. Mira, mira. Mira, mira. Mira, mira. Mira, mira. Bien, sepersito, bien. Así me gusta que te enfades. Hay un Lutzay. Viva España, Rascarcio. Toca a otros cojones, qué buena. Bueno, 200 espectadores, chicos. A ver si podemos llegar a los 200 likes, ¿eh? No seáis traviesos. Yo creo que esta es la tarjeta amarilla, ¿eh? Sí, podría, podría haber sido... Pidiendo palmas en el entero 0-9 para esta falta. Ahí va, Spursito. En el entero 0-9 con esa cruz tatuada. Uy, mira, mira, mira lo que está haciendo en la barrera. Pero, hombre, no le va a agarrar. Ah, pues si no lo hubiera tirado detrás de la barrera. El papi. Pero bueno... Esa barrera no está muy bien colocada, ¿eh? ¿Qué hace un tío dentro del campo? Con la cámara. ¿Qué hace un tío dentro del campo? Yo creo que... Vamos a ver la jugada ensayada. La verdad es que... No parece que está muy bien. Fueron de fiesta el día después. Ya después está bien, joder. ¡Uy! Bueno. Bueno, bien, bien. Al striker. ¡Ojo! ¡Qué buena, tío! Spursitín, bien, joder. Noticia de última hora. Se encuentra borracho Ginzangua con un gi... Con una gran cantidad de jugadores del partido de youtubers. En bares alrededor del estadio. Bien, bien, bien. A la noche, José. Por el punto de penalti decíamos... Hay que ser mala persona para fallar desde aquí porque te daba la impresión de que estaba muy cerca, ¿no? Mucho más de lo que parece... ¡Qué grande! Y al final me parece que a Papi Gaby se la ha hecho pequeña la portería. ¿Qué pasa, Digi? La palabra no era mala persona. No, pero no era mala persona. Podéis escalarla, ¿no? Pero decíamos que había que ser eso, muy mala persona para fallar desde ahí. Vaya pelazo, Juan, tío. O sea, ¿cómo? Vaya pelazo, tío. ¿Miquel salió un rato al principio y ya, o qué? Pues no sé. Ahora entro Follagor. ¿Te acordarías de esto durante mucho tiempo? No tuve la opción de meter un gol de Bernabéu y los fallos. Y vayas pelanzi. Bueno, hay cambios. Estaba pensando, Axel, que claro, estas luces que tenemos aquí en frente realmente no hace falta. Este foco que tenemos aquí es el foco más inútil que he visto. Con las luces que ha dado en el Bernabéu. Claro, con el peñazo de foco que hay en el Bernabéu. Qué bien. Cosa que parece de día, literal. Buena curiosidad. Vamos, vamos, chavales, venga. Ahí está el papo. No sabemos qué tarifa tiene contratada Florentino, pero... La más faltaría, también te lo digo, eh. La más faltaría que en luchas del Champions no se viera así. Buena. Espectacular. Delantero 0-9. La pone arriba. ¿Qué fue eso, delantero? A ver, delantero. A lo mejor a Cristiano sí que lo hubiera recogido, ¿no? Hubiera cogido un buen sprint, pero claro. Mario yo creo que está un poco fundido ya. Mo... Monis. Le pega... Juanfe, excepción, Juanfe. Ojo. Ay, Dios. Pero para la gref, que estás solo. Ay, Peter. Mira, Virus. Qué bestia. ¿Cómo sale? Hostia, hostia, qué bien. Hostia, hostia, qué bien. Sigue. No confío, tío. No confío en sí mismo, Virus. No confío, Virus. El hombro, el hombro, el hombro, el hombro. El hombro, cuidado. El hombro. El hombro. Hostia, no jodas. Jorge, que está hablando con las asistencias que... Hostia, pero fue solo así, chaval. No hizo nada. Ojo que puede... El DJ mientras saludando al público. Qué grande. Aunque me sale mal por Martín, me parece espectacular. ¿Pero qué le ha pasado? A ver. Virus no confió, no confió. Hubiese llegado. Entran las asistencias. El solo, se la ha quedado, se la ha quedado enganchada. Por no, por no, por evitar el córner. Parece que se levanta el solo. Bueno, las asistencias que... Las asistencias que... Las asistencias que tampoco están entrando con demasiado ritmo. Están ahí... Los médicos atentos. No, en el Bernabéu. No, pero no tengo que preocupar a mi padre. Yo lo haría, yo lo haría. Entiendo completamente. Nos mató con el cachopo. Grande colina ahí. Ya te lo digo. Bueno, porque paró el partido el árbitro, vale. Bien, bien, profesional el árbitro. Uy, qué bien striker. Bien, Grefg. Falta. Algo, pito. Sí, tío, lo de la roja a Messi fue lamentable. Fue lamentable, macho, lo de la roja a Messi. Fue muy, muy flojo. Uy. Quítalo de los Lutz y no os veo. Sí, hay jugadores que no han tocado mucho balón. Va a entrar también Miquel, si no me equivoco. Miquel lleva mucho tiempo sentado. Va a entrar Miquel. Retirar Diego Plaza. Diego Plaza. Decepción, Diego Plaza. Ya viene, viene. Decepción, Diego Plaza. Qué cabrón, Iván. Decepción ante Diego Plaza. Vaya zorro. Si este partido lo está viendo Yusef, igual en la próxima alineación del Chiringuito en esa liga de medios, Diego Plaza tiene que pelear por el juego. Sí, la verdad que, bueno, los dos integrantes del Chiringuito, cuidado, Ibai. Igual es que tenemos, igual es que tenemos muchas expectativas, ¿no? Al final, saber que el grupo no te asegura nada. Dale, DJ. Ojo, Stryker, buena. Ay, DJ. Y protestando ahí. Ay, puta vida. Mira, el papo, a banda cambiada, ¿eh? Ay, Fogolagor. Uy, el papo intentando parar la contra. Uy, qué buena. Uf, qué bien lo hizo, tú. También te digo que a Robledo le pega bastante jugar, ¿eh? A tu ángel. Ah, 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 ah. El típico, el típico. Hola, José. Sí. Llegando un poquito tarde en los entrenamientos. Le ha pegado muy bien aquí, ¿no? Yo, o sea, sé quién ganó, pero no vi el partido. Pero, bueno, no sé quién ganó, sé quién ganó porque los sigo todos en Instagram, pero... Pero me da igual, quiero ver el partido. ¿Cómo fue, joder? Eh, Arby, Arby, Arby. Claro, tío, falta. Además, ver a Spursito con la camiseta del Madrid merece mucho la pena esto, ¿eh? Los brazos en plan, pero, hombre, por favor, ¿qué estás haciendo? Por favor. Nene, nene, levanta. Hombre, está aquí Telmo. Bebiendo agua. Bebiendo agua. A la noche, directo de manager, sí. ¿Estás muerto? Mola mucho lo... Ibai, mola mucho, tío. Quedan 15 minutos del partido, ¿eh? A ver si podemos llegar a 200 likes, que sois 200 espectadores. Y no olvidéis suscribiros, que aparecéis en pantalla. Dale, DJ. Ay, DJ, DJ. DJ no bajó ni una vez del medio del campo, ¿eh? Ni una. El cabrón. Es el palomero. Míralo ahí, míralo ahí. Qué grande. ¿El papo? ¡Uy, qué balón! ¡Ay, papi, 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 papi! ¡Ay, papi, 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 papi! ¿Quién es, tío? ¡Uy, qué bien! Bienvenidos todos los que os estáis suscribiendo. Cracks, muchas gracias. Buen desplazamiento... ¡Y qué buena! Falta, 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 falta. ¡Gerardo Arrozó! Esta, esta es para el cursito de rolero, ¿eh? Ha sido, creo, ¿eh? Bueno, Grefg, Grefg, que... Reparte hostias como panes. ¡Ja, ja, ja! Es el capitán porque no le saca la tarjeta, ¿no? La típica medida de expresión al colegiado, siendo el capi. ¡Qué bueno, tío! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Grefg, un tío, también! Vamos a ver la... la falta. ¡Ja, ja, ja! ¡Grefg reparte hostias como panes! ¡Hostia, qué bueno, tío! ¡Qué bueno! ¡Hostia, qué bueno, tío! Estaba prestándome la hostia, velo, eh. De verdad, eh. Fuera coñes. O sea, tengo mucha envidia, eh, de no haber estado ahí. De verdad. Me alegro por muchos de los que están ahí que son amigos míos, pero tengo mucha envidia, eh. Te lo juro. ¡Hostia, tío! Es que... Es que, hostia, son muchas risas, eh. Gente, vamos a reventar el like. Grande ahí, Joel, grande. Solo sabe protestar el DJ. ¡Ja, ja, ja! ¡Qué zorros! ¡Va Robledo! ¡No tira Stryker! O sea, delantero puso ese delantero. 0-9, 9. ¡Ay! ¡Bueno! ¡No, bien, bien Robledo! No, no, fue buena, fue buena. Fue buena, eh. Un pelín alta, pero... Pero muy bien. Sí, sí. Es que con los comentarios de Ibai gana un mil por cien el directo. O sea, exagerado. Voy a dejarme un auto-like. Ya que no me dejáis like vosotros, me lo dejo yo, ¿vale? Gracias. Cuando juega Robledo, en el equipo de Mario, eso es otro rollo. ¡Uy, uy, 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 uy! Espectacular Robledo, con un poco de suerte se la lleva al balón que se le queda corto ahí. Finalmente la salva y va a tocar a la banda derecha. No, no, no me invitaron, no. Hombre, si me hubiesen invitado hubiese ido, joder. Además siendo de sábado, tío. No siendo entre semana aquí cuando trabajo y eso, hubiese ido fijo. Sé que han optado por agilizar un poquito todo el proceso de los jugadores. Y vamos a ver quién se retira. El árbitro que está pidiendo pausa. A ver. A la falta otra vez. Muy bien, ¿eh? Estamos viendo la repetición de ese golpeo. Entra Vituber. Agustín, ¿pero cómo coño lleva eso? O sea, llévalo. Qué buena, hostia. Ojo, Robledo, chaval. Robledo, bien, ¿eh? Ojo, Spursito. Uf. Uy, qué bien. Spursito tiene 99 de agilidad, ¿eh? Para remates acrobáticos, chaval. No lo sé yo, él no sé. Somos más de 200 y no hay 200 likes. Pues no lo sé, ¿por qué? Está la gente poco traviesa. Le hubieras preguntado a Grefg si podías jugar, que es muy majo. Va, y a Grefg, ¿y tú quién eres, crack? O sea, lo que te digo. ¿Tú de dónde sales, mastodonte? Yo soy de Asturias, hermano. Ah, vale, vale. Pues, pues, catay. ¡Uy, qué buena! ¡DJ! ¡Pero bueno, DJ! ¡Pero bueno, DJ! ¿Qué te pasa, DJ? ¿Qué hace el... Liftado ahí de Nadal. De Federer. Quiso clavarla por encima. El cabrón quiso tirar una vaselina, yo creo. Falta cacho, que está de cacho. Viaje de novios. Sí, está a Nueva York. Qué bien. ¿Corner? ¡Corner! ¡Bos maneras a la noche, Carlos! Ayer hicimos un directo por la tarde de modo manager. Pero mañana por la... O sea... ¡Ay, DJ! ¡Ojo! ¿Corner otra vez? Sí, sí, ahí fuera de juego. Ah, fuera de juego. Grande, José. Grande, Gonzalo. Gracias por los likes, bros. Si no le pega de interior, no sabe. Bueno, hombre, a ver. La idea era buena. Lo que pasa es que salió muy pa'l medio. Yo creo que quiso ponerla en plan como... Como el que marcó Villa... No me acuerdo quién había sido. Al Madrid me parece que fue. No sé si fue Villa al Madrid o Toa al Madrid. No me acuerdo quién fue. Aquí pegó con el interior y pum, al palo largo. ¡Uy, qué corte de pollo! Bien, pollo, bien. Yo soy un kaiser, ¿eh? Lo corta todo. La crisis frío es uno de los mejores, ¿eh? Además... Lo corta todo. Le fue muchos que no conoce, pero DJ sí. Y por eso van. Si hablas con DJ... Con DJ hacía tiempo que habíamos hablado... Bueno, habíamos hablado. Que lo propuse yo. O sea, hacer esto, pero aquí en el molinado. Díjelo, díjelo. Dije, mira, tú, si me dices que sí... Yo preparo todo. Pero, bueno. Dijo, ah, no sé qué, no sé cuánto, tal. Y al final, mira, hizo lo aquí, pero no me invitó. Pues, ¿qué voy a hacer? Perir ahí y decir, hey, chavales. Daimones, botes, una camiseta que voy a jugar. No, tío. Coño, si me inviten, voy. Si no me inviten, pues lo veo aquí por YouTube y ya está. Pero juego. El papi. Corners. Papi mucho, ¿eh? Papi mucho, ¿eh? Sí, ahí el cilómetro, Poli. Sí, sí. Era el último día, joder, creo. Saca rápido. Fue Villa, exactamente. Es que me suena de si golpe y lo había, tío. Tiene todo el movimiento. Sí, sí, no estaba parado. Se ha pasado de listo, papi. Hay que mantener unos mínimos. Muy férreo en defensa. Saludo, José. No va a pasar. Exacto. Pero es que... Estamos en el Bernabé, ¿eh? Un poquito de un poquito de ver el cuero. Tiene un golpeo... Vamos a ver, papi. Ahí va el papi. ¡Uy, qué bien! ¡Uy, qué bien! ¡Pero tira! ¡Pero revienta, labro! ¡Pero un gatilla la Grefg! ¡No la quieras controlar ahí, hijo! ¡Intenta bolear, hermano! ¡Ay, la mao! ¡Ay, la mao! ¿Crees que se repita? No sé, oye. Coño, a ver, 15.000. Imagínate, 15.000 en el Bernabéu. Parece que hay poca gente, ¿vale? Tú metes 15.000 por citarlo en el molinón. Y media entrada de estadio. ¡Ojo! Pero nadie tira. ¿Quién es, tío? Venom. Venom y Spiderman. ¡Qué bien, Robledo, tío! Robledo, muy bien, ¿eh? Por delante. ¡Eba, DJ! ¡Pero DJ! ¡Dala! 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 ¡Es que no ha levantado la cabeza! ¡Pero suéltala! ¡Ahí todo, alguien! ¡Ostia, qué patadón, chaval! ¡Ostia, qué patadón, chaval! Toma por la... ¿Qué me vas a vacilar con la hambreta y no sé qué? ¡Patadón a las costillas, hermano! ¡Hostia! ¡Hostia, vaya ida de pinza del Nota Sexy, tío! ¡Hostia, vaya ida de pinza, loco! O sea, le buscó la hambreta, ¿no? Y salió... ¡Ahí no lo ponen! ¡Hostia, vaya patadón! ¡Vaya patadón, chaval! ¿Por qué lo ves ahora? Porque no lo pudo ver ayer Va, Chorley, fue porque ya me hubo ellos, hombre Invitaronlo, está bien Yo veo lo bien, joder Un saludo, José No dan ni una cuanto directo de FIFA La noche Por la noche directo, sí Es que se avisó con una semana de antelación Bueno, hombre Si lo hubiese hecho con más tiempo Igual había más gente todavía, ¿eh? Que aprenda de Yalmiña, hostia Yalmiña a la Alhambreta Muy bien, ¿eh? Cambio Claro, joder DigiNovia Y el de la patada es árbitro ¡Oh, oh! Nadie se esperaba que hubiera un empate a cero, además Ya, vamos a ver esta falta ¡Cuidado, cuidado! ¡Qué buena! Hubo penalti ahí ¡Pero! ¡Telmo! ¡Fuera! Pero Telmo, muchacho Esa cabeza ¡Telmo ha entrenado! Con esa cabeza dura, vasca que tiene ¡Madre del amor hermoso, tío! Está de solo, tío Telmo, otra cosa no sé Pero el puerto lo mantiene, ¿eh? Oye, este está derrotado Ahí está ¡Madre mía, tío! Pero bueno ¡Ay, qué buena! ¡Qué bien, Darío! Este vaya pase del papi, ¿eh? Hostia, el pase fue muy bueno, tío ¡Qué bien Robledo, eh! Muy bien, muy bien ese chaval Hostia ¡Tú, tú! ¿Qué haces, striker? ¡Ay, qué parado! ¡Al palo! ¡Gol! No puede ser verdad ¿Quién falla eso? No puede ser verdad lo que acaba de fallar este team Otra vez Hostia Hostia, qué parado Parado, palo Y portería vacía Tirar la toma por culo, a ver El recurso de la uña Muy bien aquí Puntero, paradón, palo ¡Qué mano! Martí Florentino Martín Estaba dentro, ¿eh? Estaba dentro el balón ¡Qué mano! La ha tocado Vamos a ver si sale ahora la repetición Estaba celebrando el gol ya Pero ¿qué haces, tío? ¡Qué desastre! Tobal ha tenido otra aquí la primera parte Que la ha mandado por el primer, ¿no? Tobal Pero esta era puerta vacía Vale que venía con bote Hostia 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 Hostia, tuvo dos muy clares Tobal, ¿eh? Muy clares Tobal, tío Qué cabrón el Tobal Estaba gastando una vida Una vida así Una broma en la vida real El cabrón ahí Voy a trolear a los compañeros de equipo Fallando goles claros ¡Qué zorro, chaval! ¡Qué bueno, qué bueno, tío! Hostia, tío Spursito, además El pobre hombre Con lo delantero Con lo bueno que hay Está todo el tiempo en banda De cara, de cara, Spurs ¡Uy, qué buena! ¡Qué cago en Dios, chaval! ¡Qué cago en Dios! Hostia, chaval Tal papi, tal papi ahí ¡Ay, qué bien papi! Hostia, tú, qué velocidad el papi, macho Hostia, muy bien papi, ¿eh? Bienvenido al canal, Juan Gracias por suscribirte, bro Hostia, la de Tobal Y muy clara la que falla, ¿eh? Oye, 250 espectadores, chicos Si no dejasteis like Os agradezco mucho que lo dejéis, ¿vale? Un vulgar arriba ahí Que van 20 segundos 30 segundos Hostia, tío ¿Qué pasa? Ah, cambio Que tenga DJ Qué bueno, tío Mario que había dicho Que si le daba el palo Iba a descartar A Ronaldo Nazario Super Frank Pero no le ha dado él Pero no le ha dado él Qué pena, ¿eh? Entra Perchita, 23 Bien, I-Call, 23, joder Estamos en el extra, ¿eh? ¿Cuánto ha añadido, señor colegiado? No lo sabemos No ha sacado la tablilla Qué bueno, tío No queda mucho partido No hay agua Hostia, tío Pues a ver, el partido Tuvo entretenido Quiero decirte A ver, no hay que sea un Partidazo de la hostia Pero, coño Te ha entretenido Hay patabuques Hay ocasiones hubo Por favor Qué bien, Robledo Muy bien, de verdad Qué tal, lizas Hola, Noe Y ojo que llegamos a los penaltis, ¿no? Pollo, no te compliques Eso, oye Zurriagazo para arriba Uy, qué bien Qué bueno el control La última, va Gerardo Vituber en velocidad Se lo destroza Zurdu como la virgen La striker Ay, Dios mío, striker Así Conozco ya uno que juega en el Sporting Que lleva el 10 a la espalda Que la ponga igual, macho Oye, para vosotros MVP de cada equipo Hombre, Robledo Yo creo del equipo de Mario Robledo y Martín Yo creo, ¿no? Uy, qué bien Y Gabi también Sí, pero Martín Sí, es verdad No, yo creo que Diría Robledo O Papi Gaby O el portero de Los azules, tío Bueno, también para un penaltirario Pero es que Papi, tío Que tío, escucha Tanto los lados Papi, yo creo que tiene Un 89% mínimo De eficacia de pases Bien dados, tío Con Toña Dioki Va, Spursito Haz una, joder Ay, Sepersito Si ves este mensaje Te doy like Pues, like Gracias Deberías estar tú ahí El Opi Con torrecida de delantero Y Fernández de portero Muy bueno, tío Oye, pues nos gustó el partido, eh Hay penaltis ahora Salseo Mira Papi, reventado Hostia, Papi corrió mucho, eh Además, Papi jugó todo Así que Igual si hubieses jugado así Jugabas mejor, tío No, porque el portero Un mancose, hombre Está tirando de cámara Ahí la peña Qué Qué guay el penaltis, va A ver si podemos llegar a los 200 likes Antes de los penaltis, locos Qué bueno, tío Estuvo guay Vamos a avanzar esto, coño Qué coño hago yo aquí esperándolo DJ A ver ¿Cuál te es tú, guaje? Bueno, hombre A lo mejor algún día me inviten, joder El partido se jugó ayer Yo lo estoy viendo hoy Porque ayer no lo pude ver Que estuve fuera por la tarde Cuando se jugó Era a las 9 o algo así Y yo estaba en Gijón No pude verlo Escualdón Salchichón Escualdón Salchichón Va a tirar Mario y Grefg Es seguro, ¿no? Ya van C, creo En el punto de penalti Creo que ya van C a los penaltis Si no Si, si Ya se están colocando ahí Ahí está, ahí está Vamos Grande Luciano Un saludo Bueno, de hecho Entra con el coche Y el ascensor sube al coche Y lo aparca en el parque Qué bueno, tío Mario saludando Va a Grefg Va a pegar Grefg A ver qué tal lo hace fuera del forno De Grefg, tú firmas mi sueño Probes De Grefg, tú firmas mi sueño Los chavalines, tío La hostia, eh Muy concentrado Grefg Que no ha tenido el mejor de los partidos No, pero bueno Lo mínimo que puede hacer Es meter el penalti Ahí va Sí, porque Grefg el propio hombre Se ríe Caminando Se suba un poquito los pantalones Grefg No coloca ni el balón Pensando a dónde lo va a tirar Darío no le quiere mirar, eh Por la noche directo De modo carrera, Joan Debajo de los palos Va a mover Ah, sí, sí Ahora la coloca Mira Darío Darío y el mejor chaval Vaya crack Me parto la polla con ese pavo Me va Darío Ahí está el público animando Le va a pegar a Grefg Viene con el primero El árbitro que pita Darío Debajo de los palos Le va a pegar Grefg Carrera para Grefg Vamos a ver Valento, valento, valento Valento, valento ¡Uy, qué bien! Hostia, escucha Lo tiró Lo tiró espectacular, eh Hostia Escucha Escucha Ojo, eh Ojo Un saludo, María Hostia Hostia Al palo y dentro, eh Ojo, eh Ojo, mucha eficacia ahí, eh Carnería lenta ¡Pum! ¡Buf! Hostia Muy bien tirado Va DJ DJ A la derecha del portero Tío Ah, tienen que ser cinco Joder, que tres Ni qué cojones Ahí va DJ Si es que siempre los tira ahí Siempre, tío Todos los retos y todo Siempre al mismo lado Siempre Al banderín A ver, realmente hubiese estado guay Que lo hubiese fallado Serían risas Pero bueno O al palo Hubiese sido guay también A las diez Diez y media Nueve y media A partir de las nueve y media Ya os digo que me sigáis en Instagram Y Twitter también Si no estáis suscritos Que os suscribáis Hostia, hostia, hostia Alto que yo no vi eso Alto que yo no vi eso Marco DJ Vale, Marco DJ No vi el penalti ¿Cómo que panenca? A ver Va el papo Vale, pero Ahí, ahí, ahí No lo había visto, tío Pero en ti el papo Ah, vale Que vuelven a poner La repetición de DJ Cuando tira papi Que cojonazos Tien papi, tío Putu agu Papi Gaby, tío Te lo juro Like por el papi, tío O sea, si no queréis dejar like por mí No lo dejéis Pero like por papi Gaby, tío Vaya putu crack, chaval Se ha visto, se ha visto Se ha visto un poquito Ah, tío, qué bien Ay, papi Gaby Qué cabrón Mira a Darío Couser Cuidado Robledo Qué bien Robledo, muy bien Vale, este no falla Había pocas dudas Es verdad que en las tandas de penalti Los jugones Suelen fallar, eh El típico crack del equipo Qué bueno Nada, nada, bien, bien Va Juan Le va a pegar el señor Juan Con el contra de la espalda Viene Juan Arroita Uy, qué bien Qué golazo Uy, qué bien Qué golazo Está volviendo de penalti Sí, con el balón parado Y a 11 metros Pues bueno, todavía Estamos viendo Qué bien Qué bien Qué bien Qué bien Qué bien Muy bien Sí, señor Papi, balón de oro Sí, sí, sí Ahí va Spursito Por ahí Eh Por ahí Spurs y el mejor, tío Ah, tiró el al otro lado Qué cabrón Pues hay muerte Súbita ahora Y aquí manda a callar Este cabrón Hostia, tío ¿A quién coño Manda a callar Spursito, tío? Me parto la polla Mando a callar a alguien No sé a quién Pero mando a callar a alguien Él Ya está ¿Hasta cuándo vas a estar reaccionando A nuestro talento? Hasta que acabe el partido Cabrón Bien ahí También engaño bien ahí a Darío Hostia, no falla nadie Hostia, hostia Oye, puede ser la típica estrella que paga Me ha sorprendido Me ha sorprendido Tony No, eh Hombre, con mucha calma Y esperando Yo creo que lo he hecho hasta que Va Stryker Hostia Hostia Yo creo que el mejor tirado de todos Junto con el Panenka De momento el mejor, eh Hostia Además, mira Carrería de uno, dos, tres pasos No, no, hostia Muy bien Muy bien, muy bien ¿Quién va ahí? Mucha carrería este ¿Quién es, tío? Uy, uy, uy Este Uy, uy, uy Este le he pegado ¡Uh! ¡Qué bien lo tiró, chaval! ¡Qué golazo, chaval! Hostia, tío Lo tiró muy bien, eh No sé Pegó como raro, tío Pero A la noche, directo de manager Sí ¿Quién va ahí? Va Miquel Va Miquel Pero Miquel le pega con clase Sin carrera Sin carrera ¿Qué haces? ¡Pero Miquel! ¡Pero Miquel! ¿Qué ha sido eso? ¡Ha sido un churro! ¡Ha sido un churro! Oye, Florentino tiene que estar nervioso Ya no volvemos Ya no volvemos Bueno, pues nada El siguiente, chicos El putaje Hostia, tío Hostia, tío Hostia, tío Que es que no fue ni a puerta, macho Hostia, tío Es que no fue ni a puerta, hijo ¡Ay, mi madre! ¡Ay! ¡La imagen de la tragedia! ¡Por favor! Es que, por favor ¡Es que qué mal tirado, macho! ¡Ay, qué mal tirado! ¡Qué mal tirado! ¡Qué mal tirado, tío! ¡Qué mal tirado, tío! Estos echando carreras ahí ¡Ay, qué mal lo tiró, tío! Bueno, DJ saludando a todo el mundo ¡La Rodri! ¡Qué mal tirado, tío! Bueno, pues... Estoy con ahí del canal y nada Esta es la primera Y a ver si hacemos más ¡Ni abriendo los totis, eh! Esto, ni abriendo los totis ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Muchas chicos, a disfrutar! ¡Oye, qué increíble! ¡Qué buena gente! ¡Está tu tío! ¡Y esto es historia! ¡Esto es historia, Marc! ¡Qué grande Rodri! ¡En un minuto concreto conectado! Rodri y el mejor, me cago en la puta ¡Ahí, celebrándole y tal! ¡Muy bien! Y bueno Ibai es Dios, punto No hay más ¡Uy, uy, uy, uy! Bueno, pues... Bien Bien, la verdad Bien Me gustó Me gustó, tío Aunque... A ver, realmente el partido Si te pones a pensar En ocasiones Yo creo que tuvo más clares El equipo blanco Con todo lo que paró El portero este Wilfred Pero... Sobre todo Es que en los dos que tuvo Tobalín Macho Me cago en la hostia, tú Es que eso era para haber ganado el partido Ahí ya Lo que pasa es que, claro Si fallas eso Y luego llegas a penaltis Ahí ya ya lo tenía Pero bueno Tuvo muy guay, eh Tuvo muy guay Tuvo muy guay Yo creo que... Que muy bien, tío La verdad que me alegro mucho De que haya salido tan guay Repito que me invade Muy fuertemente La envidia por dentro del cuerpo Pero, oye Eh... Acojonante, tío Muy bien, muy bien, muy bien Así que... Nada Yo voy a dejar por aquí el directo, tío O sea... Muy bien, tío De verdad, eh Me moló Muy guay Enhorabuena de nuevo a Mario y a Grefg Y bueno Y a todos los chavales que estuvieron ahí y tal Pero ya te digo que... Hostia 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 Muy guay, eh Muy guay La pena eso Que cago en la hostia Tuve un 0-0 Molaba que hubiese sido un 5-5 y a penaltis Y así, pues había goles Que la gente pudiese celebrar goles Joder, en la grada Eh... Reacción al de Rodri Así vemos algo bueno al fin No, el vídeo de Rodri Vais a su canal, eh Que está por ahí por el directo Clicáis y vais a ver el vídeo Que ya lo subió Que yo ya lo vi Y... Y está muy guay Está muy guay Porque esto Pero desde dentro Muy guay Así que... Nada Vamos a vernos ya Si eso por la noche Igual sobre las 9 y media 10 Una cosa así Que si eso Hacemos un directín ahí de manager Que tenemos que acabar la temporada Con el guay con B A ver si subimos A ver si no subimos y tal Y nada Yo os dejo por aquí, tío Muy guay el... El directo, DJ Muy top Nos vemos, bros ¿Cómo parago yo esto? Aquí, aquí